Buenas, él se llama Héctor, yo me llamo Andrea, somos aterciopelados de Colombia y estamos súper felices aquí en México. Estamos conociendo, apoyando y agradeciendo la iniciativa de los mexicanos al grito de ayuda, porque creo que hay que llevar el arte a las comunidades desfavorecidas, a las comunidades que no tienen oportunidades, a los jóvenes, porque el arte tiene que ir a todas partes, y es el motor de la vida en este planeta, el arte, la cultura, la música y el amor.